Soy Andrea Damarni, soy Clara Cantore y esto es Música por la Ciencia. Un proyecto para sembrar música en los laboratorios y entrar en la cocina de la ciencia. Un experimento para investigar que tienen en común la música y la ciencia. ¿Podrían estas trabajar juntas? Quizá la música nos puede ayudar a entender cómo se genera el conocimiento científico. Y quizá con la ciencia podamos entender cómo el arte nos ayuda a conocernos. Música por la Ciencia es un espacio colaborativo entre músicos y científicos para contarle a la gente qué hay detrás de la investigación científica. Música por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe a dónde va y a nuestra propia libertad la bienvenida. Hola Sandra, un gusto conocerte finalmente. Un gustazo. Después de tanto tiempo de haber interaccionado. ¿Alguna vez nos cruzamos en alguna sacada de fotos? Sí, 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 en un evento, en la usina del arte. En la usina del arte, correcto. Te invito, mirá, vamos a hacer una cosa. Está la ventana abierta, mantenemos esto de distancia y te invito a que nos saquemos los barbijos. Si usted autoriza, viste, acá nosotros da alegría. Si nos conocemos la cara. Sí, sí, da alegría sacarse el barbijo. Un ratito. Un ratito, más vale. Bueno, bienvenida al instituto. Muchas gracias. Después de, como decía, un año y medio, casi dos años, que empezamos a trabajar acá en este laboratorio. ¿Alguna vez estuviste en un laboratorio de estas características? Nunca estuve en un laboratorio, me parece maravilloso. Es un lugar que siento que tiene muchos objetos y muchas cosas que mezclan lo científico con lo personal. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Es que somos personas las que habitamos este espacio y que tenemos gente querida y fotos y cosas. Claro, obviamente. Y acá experimentamos. El lugar de trabajo es un lugar de mucho tiempo de vida, ¿no? Porque hay muchas horas acá. Sí, acá trabajan aproximadamente ocho personas becarios de CONICET, doctorales, gente que hace el doctorado y el postdoctorado, investigadores, investigadoras jóvenes, y dejan todo acá. Allá en mayo, abril, mayo del 2020, cuando estábamos trabajando para desarrollar el test serológico, estas mesadas sacaban humo. Trabajábamos 10, 12 horas por día. ¡Qué maravilloso! 10, 12 horas por día. Los pibes, sábado, domingo. Cuando empezamos en el 2020 con el ciclo, justamente estaban trabajando. En realidad nadie sabía qué estaban haciendo. Claro. Y para la gente que se perdió el comienzo del ciclo, Sandra fue la primera a la que nosotros convocamos cuando queríamos homenajear a nuestros amigos que estaban ahí metidos en un lugar donde no sabíamos qué era, si no no sabía qué. Sí. Y la primera que accedió a hacer una canción ahí con nosotros. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Además, era todo control remoto. O sea, grabé en mi casa con el celular, el microfonito que viene y que uno lo puede enchufar en el celular. Vos estabas en Córdoba. Vos estabas en Córdoba y yo te envidiaba porque siempre me metía dentro de un árbol, no sé bien por qué, pero siempre había un árbol. Y la verdad que fue lindísimo porque yo creo que muchas veces las adversidades y las cosas que nos limitan nos ayudan a superar esas barreras. Porque si no está la limitación, no está la búsqueda de superar la limitación. Así que inventamos esto. Bueno, vos inventaste esto y a mí me dio un orgullo. Ustedes inventaron eso y nosotros inventamos otra cosa. en el laboratorio. Pero a la par que ustedes iban haciendo eso, nosotros acá empezamos, nos propusimos un objetivo, fuimos al Ministerio de Ciencia y dijimos, ¿qué hace falta? Hace falta un test serológico. Nadie está trabajando en esto. ¿Pueden hacerlo? Y no sé. Dijimos, vamos a intentarlo. Pero hicimos acá un grupo de gente impresionante. ¿Qué es? Un kit serológico. Lo que hicimos fue desarrollar un test que te permite ver si una persona estuvo infectada con el coronavirus midiendo los anticuerpos que uno desarrolla contra el virus. Perfecto. Y Música por la Ciencia nos acompañó. Lo de Música por la Ciencia nos acompañó todo el tiempo. Me parece tan extraordinario como idea, además. Porque yo insisto permanentemente que la música es sanadora, pero desde una. O sea, a todos nos hace bien la música siempre, en cualquier circunstancia de la vida. Entonces, haber podido combinar este acompañamiento de la música al trabajo que hacen ustedes... Que también es sanador, en cierta forma, ¿no? Absolutamente, absolutamente sanador. Así que me parece potenciar todo. Perfecto. Gracias por haber venido, por favor. Y vamos a escuchar. Un placer. Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Y así encuentras una paloma herida Que te cuenta Su poesía de haber amado Y quebrantado otra ilusión Seguro al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir En mi almanaque hay una fecha vacía Es la del día que dijiste Es la del día que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena Hasta la próxima vez Seguro al rato estarás Seguro al rato estarás amando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que nadie puede dar una respuesta Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos Te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Hoy te quiero presentar a una invitada especial Hola, ¿cómo estás? Dayana Capevila Dayana, ¿a qué te digo? Dayana, ¿a qué te dedicabas antes de la pandemia? Bueno, un poco lo que sigo haciendo ahora Como decía Andrea En el Laboratorio de Físico-Química De Enfermedades Infecciosas Nunca habíamos pensado en trabajar en virus Al menos no en el corto plazo Pero bueno, la pandemia irrumpió Y parte de nuestros esfuerzos van en esa dirección Pero la mayor parte del tiempo Está tratando de entender Que cómo las bacterias Las bacterias que nos causan enfermedades Porque no solo nos enfermamos de virus Pueden resistir a situaciones de estrés Y miramos eso con una lupa Con un ojo físico-químico Esto quiere decir que nos interesan mucho Las cosas a nivel muy, muy chiquito A nivel de átomos En el Instituto Leluar Armamos un grupo de gente Que se puso a trabajar para desarrollar un test de anticuerpo Que es el COVIDAR Que ya hablamos en otras oportunidades Que fue el primer kit nacional Para medir anticuerpos contra el coronavirus Y lo desarrollamos allá en mayo del 2020 Es el que se mide sangre En el que se mide sangre Se miden anticuerpos Y uno puede determinar si una persona Estuvo en contacto con el virus o no Y puede también estudiar el seguimiento de las vacunas Y puede estudiar cómo evoluciona la pandemia En un país Y eso es lo que usamos en Argentina Para hacer seguimiento De ver por dónde iba el virus Y en qué lugares la gente se infectaba En qué lugares no se infectaba Ahora, en un momento Después de haber hecho ese desarrollo Decidimos armar un nuevo laboratorio Con Dayana y con otros colaboradores Con el objetivo de desarrollar Nuevos métodos diagnósticos No solamente para COVID Sino para otras enfermedades infecciosas Dengue, chagas E incluso, relacionado con un tema Que Dayana después nos va a contar También medir contaminantes en el ambiente Por ejemplo, contaminantes en aguas ¿Existen test rápidos para dengue, para chagas? ¿No hay desarrollados? Hay desarrollados Lo que pasa es que sería importante En nuestro país Desarrollar nuestros propios test diagnósticos Para no tener que importarlos Para poder decir que una persona Está infectada con el nuevo coronavirus En el hisopado Hay que detectar algún componente del virus Ya sabemos que el virus tiene solo dos componentes Tiene el material genético Que es toda la información genética Que está dentro del virus Y está cubierto de proteínas Entonces hay que detectar O el material genético O las proteínas Entonces, si vemos en el coronavirus Ya habíamos hablado de la proteína Spike Que está alrededor Que es esta Que es la que se administra Se pega para entrar a la célula Exactamente Y la que se administra Para desarrollar anticuerpos para las vacunas Si abrimos la partícula Y vemos que ahí adentro Ya habíamos dicho Que tenemos a la molécula de ARN ¿Sí? Que son 30.000 letras Que son exactos Mirá cómo sabe Clara Son 30.000 letras Y esto hace que sea un coronavirus Entonces Cuando hacemos una PCR Lo que se hace es Se amplifica un pedazo de este virus ¿Sí? De este ácido nucleico Del material genético Entonces Es importante Ahora vamos a agregar más información Porque hay varias proteínas En la partícula No está solamente Spike Adentro de la partícula El ARN Está cubierto De una proteína Que es esta blanca Que está acá Que se las vamos a mostrar acá Con Diana Si me ayudo a abrirlo ¿Sí? Es una proteína Que se llama nucleocapside Que lo que hace es vestir Al ARN Para protegerlo Entonces En los test rápidos ¿Sí? De antígeno Lo que se hace es Se mide La presencia de esta proteína ¿Sí? Entonces Se sacan del hisopado Las partículas Después Se sacan Estas proteínas Y esto es lo que se mide En un test de antígeno Esta proteína O sea Son dos métodos Que miden Si hay o no infección Ahora La PCR Te decía que era muy sensible Porque lo que hace es Amplificar Lo que está En el material genético Entonces uno puede detectar Muy poquitos virus Si una persona recién se infecta Y tiene poquitos virus En el hisopado Se van a detectar Con una PCR Pero no se van a detectar Con un test de antígeno Un test de antígeno Requiere que haya mucho virus Para que sea Directamente detectado Porque la diferencia Crucial Es que La proteína esta Que se detecta Que está Unida al material genético Que es la que detectamos En el test de antígeno Se mide directamente Hay cientas Cientas de estas proteínas Adentro de una partícula viral Y la tenemos que detectar Directamente Sin amplificarlo O sea Que detectamos Lo que hay En la partícula Lo que está En el hisopado En cambio En el caso de una PCR La amplificamos Hacemos muchas copias ¿Sí? De lo que está En el hisopado Y después lo detectamos No hay un test Que es mejor que otro Tienen ventajas Y desventajas La ventaja del test de antígeno Es que se hace en minutos La desventaja Es que es poco sensible Solo detecta Cuando la persona Tiene muchos virus En el hisopado Y ahí contagias Y ahí contagias Seguro contagias Seguro contagias Si un test de antígeno Te da positivo Es muy muy probable Que contagies Ahora hay otro punto importante Si te da negativo ¿Sí? No quiere decir Que no estés infectado Quiere decir que Puede que no estés infectado O que tengas pocos virus Entonces ahí es cuando Se sugiere Hacer una PCR Entonces Voy a la farmacia Me compro un kit De estos De este test De antígeno Y me encuentro con esto Básicamente Así funciona Sí, a ver Vamos a mostrar la cocina De cómo funciona Sí, o sea Básicamente lo que deberías Recibir en tu casa Es algo de este estilo Un hisopo Porque te vas a tener Que hisopar Porque es un autotest Este tuito Que va a tener Este líquido acá abajo Que lo que va a hacer Es lo que hizo Andrea recién Desarmar el virus Y desnudar Al ADN Para tener estas proteínas Solas Ajá Al ARN Y después Lo que vas a tener Es este sobrecito Y lo que va a venir Adentro de esta bolsita Es algo de este estilo ¿Sí? Ajá Es como un evatés Muy parecido Solo que acá Vamos a poner El líquido Donde va a estar Tu hisopado Entonces El test por adentro No parece ser Algo sumamente tecnológico Cuando uno se imagina Tecnologías Se imagina un montón De luces ¿Qué es una cinta eso? Es una cintita Mirá, toma A ver Entonces Esa cintita Como de un papel Absorbente se ve Exacto Cada una de las cosas Que están en este test Son herramientas De nanotecnología Que nos van a permitir Detectar Estas poquitas proteínas Que están Del coronavirus La primer capa Es donde vas a poner El El hisopado Esto es lo que Esta nos va a permitir Que toda la mugre Quede retenida ahí Y que lo que siga Sea exclusivamente La proteína en cuestión Ajá ¿Sí? Y después Lo que va a pasar Es que vamos a llegar A esta capa Que ves que tiene color La moradita La morada En la morada Lo que hay Son un montón de anticuerpos Ajá Que ya están ahí adentro Que ya están ahí adentro Y son específicos Específicos Contra la proteína Contra el núcleo capside Exacto Un anticuerpo Y una proteína Es como una llave Y una cerradura O sea Solamente Para esa proteína Entonces Vos podés tener En un tubo de ensayo Mil proteínas Y pones un anticuerpo Contra la proteína esta La núcleo capside Y solamente Y solamente se va a pegar A esa proteína Porque son muy muy específicos Entonces lo que dice Diana Es Tenemos ahí El anticuerpo específico Que lo tuvimos que desarrollar Hace años Que estamos con este tema En realidad Es más de un año Ah Es que trabajan Desarrollando anticuerpos Todo Todos los componentes De esto Lo estamos desarrollando Nosotros Porque además Como lo ves acá Estos anticuerpos Tienen que estar coloreados Porque es lo que le va a dar color A la línea de test Ah Para verlo Exacto Entonces Lo que hay que hacer después Y esta es la parte Donde se involucra La nanotecnología Hay que pegar este anticuerpo Contra algo que tenga color Y eso también Lo hacemos adentro del laboratorio Entonces Lo que va a pasar Acá Vos pusiste la gotita Toda la porquería Quedó en la tirita blanca Ahora Lo que va a pasar Y si querés Ahora Hacemos uno Y lo vamos viendo Mientras Diana Está haciendo eso Yo voy a aclarar Que lo que va a poner Diana Como positivo y negativo No son hisopados Ok Sino que son Muestras que usamos En el laboratorio Que tienen a la proteína De nucleocapside Que produjimos En el laboratorio O sea Que no vienen de un virus Ni de un hisopado Sino que vienen de De una fábrica De proteínas Nosotros acá Tenemos una fábrica Literalmente En este laboratorio Tenemos una fábrica De proteínas De nucleocapside Y de spike Ajá Y esas proteínas Las usamos Para después Conseguir los anticuerpos Este es el material genético Del virus En una parte Está codificada La proteína spike Sí Está la información genética Para producir spike Y en otra parte La parte de acá Está toda la información Para producir A la nucleocapside Lo que hacemos es Le robamos El pedazo De la información genética Al virus Tanto para spike Como para nucleocapside Y se lo ponemos A células En cultivo Que producen La proteína Para nosotros Después las purificamos Y tenemos proteína Sí Es de la misma forma Que después también Se pueden hacer Las vacunas Que es Le sacas el pedacito De spike Se lo das a la persona Para producir Spike propio En el cuerpo Y el cuerpo Va a ver a spike Y va a empezar A producir anticuerpos Acá Lo que tenemos Es una simulación De lo que sería Un hisopado positivo Y vamos a correr Un positivo Y un negativo Como simular Un hisopado Que es de una persona Infectada Y una de una persona No infectada Y fíjate que lo que va pasando Mientras sucede el test Es que Todos estos Anticuerpos coloreados Van a ir pasando Por toda la tira En algún momento Todo tu test Va a estar Rosa, violeta Dependiendo del test Que uses Porque estos van Pasando por toda la tira Pero Si los anticuerpos Se encuentran Con la proteína Con la cual Fueron diseñados Digamos Vamos a ver Que van a ir Pasando Esto no lo vamos a ver No sabemos No tenemos manera De darnos cuenta Si estaba nucleocapsida Ahí o no Pero lo que vamos a ver Si quedan pegados Ahí entonces Exacto ¿Dónde se van a quedar pegados? En el lugar Donde dice T Acá está Un poquito más claro Porque en el lugar Donde dice T Hay otro anticuerpo Otro anticuerpo Que también es Contranucleocapsida Entonces se va a hacer Como un sándwich Así Entre un anticuerpo Que es contranucleocapsida Y otro anticuerpo Que es contranucleocapsida Entonces ahí te van a quedar Coloreados Está pegado ya adentro Exacto Y los que sigan ¿Sí? Se van a acumular En la C Que es la C de control Sí Que lo único que me va a decir Es Los anticuerpos coloreados Fueron de acá Hasta acá Lo lindo que tiene este test Que es justamente Como bien decías Como el eva test Es que simplemente Si veo Dos liñitas Tengo Una carga viral Lo suficientemente alta Como para contagiar Digamos Exacto En cambio Si veo una sola liñita Quiere decir Que el test corrió bien Que todos los anticuerpos Viajaron de un lugar a otro Y se quedaron Donde esperamos que se queden Pero que no había nada Que fuera detectado En la línea del test Che Y pueden seguir desarrollándose Más variantes Que sean como más inteligentes En la medida Que siga circulando El virus En esta proporción Y a ella población Que no tiene una respuesta Inmune rápida Y eficiente Y es muy probable Que suceda Por eso es muy importante Que la vacunación No solo se concentre En un país dado Sino que Se vacunen Todos los países del mundo En una proporción equivalente Es fantástico Daiana Que hayas compartido Este momento con nosotras Gracias Clara Por venir Y por escuchar Me voy a hacer un rato De música ahora No, pero de verdad Gracias Porque estuvo Súper esclarecedora La aclaración Bueno Yo creo que ahora Por lo menos sabemos Que es un test de antígeno Que es una PCR Y cuáles son los desafíos Que hay detrás De cada uno de ellos El frío intenso Está bajando Y no me voy a quedar Yo soy Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezclada con cosas humanas Cómo te explico Cómo te explico Cosas mundanas Fui niño con una teta Y luego pasó Y luego pasó No entendí nada Vamos, contame Decime todo lo que a vos Está pasando ahora Porque si no Cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas Soy pan, soy paz, soy más Soy la que está por acá No quiero más No quiero más De lo que puedas dar Hoy se te da Hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar Igual la vida La vida, la vida, la vida, la vida Vamos, contame Decime todo lo que a vos Te está pasando ahora Porque si no Cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan Para que adentro nazcan Cosas nuevas 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 Este es un modelito del virus. Nosotros desarrollamos anticuerpos contra esta proteína que se llama Spike, que es esta que se ve acá en turquesa. Y lo que medimos son anticuerpos contra esta proteína y lo medimos en el laboratorio. La pandemia hizo eso, hizo que empezáramos a trabajar en grupos, en conjunto, en consorcios, en forma colaborativa. No es que íbamos a salir a publicar todo el tiempo, sino que lo que íbamos a hacer era ayudar a nuestro país. Gracias por venir, gracias por venir. Adorable puente, se ha creado entre los dos. Adorable puente, se ha creado entre los dos. Gracias. Gracias por ver el video.